Y se crea como una especie de transubstanciación jurídica. Muchas veces se meten conmigo así los ateos y me dicen, bueno, tú crees que en la misa se transubstancia, que aquel trozo de pan y aquel trozo de vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Pues sí, claro, yo creo, soy católico y tal, creo en esas cosas. Bien, claro, claro, atrasado. En cambio ellos creen que por el mero hecho de poner un papel en una urna, cualquier persona cogida de la calle al azar se transubstancia en la voluntad de la nación. O sea, tú ves a ese señor que lo conoces de toda la vida, lo ves ahora, es la voz de la nación, ¿cómo que es la voz de la nación? Es el mismo que eras antes, no tu transubstancia está en nada.